¿Qué tal Luis Antonio Ruiz? Amigos televidentes, buenos días a esta hora 6 de la mañana con 1, 6 de la mañana con 1, sí. La zona 8 que abarca Aguayaquil, Durán y San Borondón alcanza la cifra o la tasa más alta de muertes violentas según los expertos de los últimos 10 años. Durante los últimos 10 años en la actualidad la zona 8 alcanza la cifra más alta de asesinatos. El último hecho se registró en la cooperativa Guerreros del Fortín, pero en las imágenes este suceso se dio antes de la medianoche del día de ayer. Un sujeto con antecedentes penales fue asesinado con más de 5 tiros, llegaron sujetos a bordo de una motocicleta y le propinaron los disparos. El cadáver fue levantado y llevó a la morgue respectiva para que le realicen la autopsia de ley. En la escena la policía levantó al menos 8 indicios balísticos. Según la policía se montó un operativo para tratar de ubicar a los criminales y para poder establecer las motivaciones de esta muerte violenta registrada en la cooperativa Guerreros del Fortín. Esto es en el sector noroeste del puerto principal. Otro hecho similar se registró en la cooperativa Gallegos Lara. Rueden las imágenes, esto le pertenece al distrito Florida, norte del puerto principal. Aquí el conductor de un vehículo fue asesinado con al menos 6 tiros de lo que se conoce. Según testigos llegaron sujetos en una moto y también otros individuos en un carro bloquearon el camino al conductor de este automotor y lo asesinaron. Según cifras de la Policía Nacional, las cifras como tal o las estadísticas que maneja la DINASET, que es la unidad que investiga las muertes violentas, la cifra ya bordea los mil asesinatos. Específicamente se habla entre 998 a 999 crímenes registrados desde el 1 de enero a la fecha. La cifra en comparación al año pasado, el año pasado durante el mismo periodo solo se llegaron a 437 crímenes acá en la zona 8 que abarca a Guayaquil, Durán y San Borondón. Y las cifras de la Policía Nacional revelan que en Guayaquil, que es la zona o la ciudad más peligrosa considerada por las mismas autoridades, en el puerto principal se asesinan entre 5 a 7 personas todos los días. Los fines de semana se llegan a 12 asesinatos todos los fines de semana. La policía ha mencionado que están realizando los operativos oportunos para tratar de ubicar, para tratar de localizar a los criminales ante la ola de criminalidad que no se tiene en la zona 8. El estadio de excepción se extendió por un mes más según decreto firmado por el mismo presidente de la República. El estadio de excepción llegaría hasta el 15 de octubre. Las cifras son esas, Luis Antonio. Preocupan, sí, preocupan porque los ciudadanos requieren paz, tranquilidad. Muchos de los ciudadanos dicen que no se sabe qué va a pasar durante el día porque los robos son constantes, las muertes son constantes, los delitos son constantes. Se requieren ejecuciones contundentes contra las bandas delictivas que operan acá en el puerto principal. Es la información a esta hora, Luis Antonio. Usted tiene más en Estudios cuando son 6 de la mañana con 5 minutos. Gracias, buenos días.